Bloque 5 del sector Valerio Estacio en el distrito Nueva Prosperina de Guayaquil fueron emboscados y baleados por miembros de una organización delictiva. Uno de los agentes murió y el otro fue trasladado herido a un hospital. Uniformados del servicio urbano del distrito Nueva Prosperina ejecutaban su trabajo habitual en la zona conocida como Casa de Tigre, en el sector de Valerio Estacio, donde, según los primeros reportes, a las 14 horas con 45 minutos de este jueves, al menos cuatro sujetos armados a bordo de dos motocicletas los interceptaron y dispararon. Un policía falleció tras recibir varios impactos de bala con armas largas y el otro solicitó auxilio por la radio institucional mientras esquivaba los proyectiles. Este último quedó herido en un barranco, de donde fue sacado por sus compañeros y trasladado hasta un hospital, donde se activó el Código Plata. Se encontraría estable. El agente del orden fallecido pertenecía al grupo de operaciones motorizado. Se trata del cabo primero Germán Eduardo Morales Altos. La Policía Nacional expresó sus condolencias a la familia a través de las redes sociales, donde condenó el ataque armado. Luego del hecho violento, se viralizaron estas imágenes, que pertenecerían a los presuntos sicarios. Un gran número de gendarmes se concentraron luego, en la zona para ejecutar un megaoperativo de búsqueda de los miembros del grupo delictivo organizado, responsable de esta emboscada criminal. La Policía Nacional aún no da un reporte oficial de este hecho. Sin embargo, las autoridades de la institución, fuera de micrófono, indicaron que tienen como hipótesis que el ataque se debería a represalias de la agrupación Mafia 18, por las recientes intervenciones donde la policía quemó casas usadas por esta banda para mantener en cautiverio a víctimas de secuestro. En medio de un amplio despliegue policial ejecutado la tarde-noche de este jueves, fueron aprendidos varios sujetos como parte del proceso investigativo. Militares también colaboraron en el procedimiento, donde se visualizó además al aeropolicial sobrevolando el distrito Nueva Prosperina, considerado el más peligroso del país. Luego de buscar indicios en la escena del crimen, el cuerpo del gendarme fue subido al vehículo de medicina legal y trasladado hasta el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses. Por su parte, el Gobierno Nacional ofreció una recompensa para quienes proporcionen información sobre los responsables del atentado a los servidores policiales en Nueva Prosperina. informó Maite Morán.